Portada de los periódicos de Bolivia de hoy, domingo 17 de octubre de 2021. Empezamos con p. 7 de La Paz. Chelelo Áñez, por 72 días de ministro, llevó casi 13 años exiliado. El Café Luna fue una de las primeras cárceles de La Paz. Robo virtual de dinero de la Unión afecta al menos a 14 víctimas. Ojo con este tema, les recomiendo revisar esta nota. En las páginas 10 y 11, modos no sacan del banco los datos y la fotocopia del carnet de identidad, extraen el chip telefónico y transfieren el dinero. Estados Unidos ya tiene al testaferro de Maduro y este rompe el diálogo. Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional Áñez en 2020. Señora Presidenta, esto es un video, ¿no? El 3 de Enero de 2020. Claudia Arce revela su fórmula para ser actriz y cantante. Erick Lera, quien encarnó a Joel, busca así, al fondo hay sitio en Bolivia. Una inmobiliaria estafa a 70 personas, una perdió 40 mil dólares. 18 años de octubre, ¿qué fue del gabinete de Goni? Los tiempos de Cochabamba. Feria del libro. Las editoriales adelantaron que habrá descuentos en el último día del evento. Universitario de Vinto es el primer equipo clasificado a la siguiente fase de la Copa Simón Bolívar. Educación virtual, los efectos negativos de dos años de enseñanza a larga distancia. La polarización sigue en el país a dos años de la elección anulada. Estudiantes de la promo podrían retornar a clases. Anuncian cambios en la ley a 18 años de la guerra del gas. Aquí no sé si la foto tenga algo que ver con la noticia, por eso. Vizicún está a un paso de dar agua a cuatro municipios. El fuego no da tregua a los bomberos. Demás se dio en más de cuatro ocasiones ante reclamos. En Cuesta Nacional, la pandemia afecta a la salud mental. Una mano, una patita ha dado lugar a 200 mascotas. Tren, instruyen estudio a diseño final de la línea amarilla. El deber de Santa Cruz. Blooming recibe a Real de Estelas 19.30. Sectores en alerta. Ahora piden abrogar la ley madre. Es la ley 1386, ¿no? A 18 años de la huida de Goni, la democracia vive entre crisis. Sufren pérdidas por la demora del TAP desde Miami. Es el transporte aéreo boliviano. Mujeres se hacen cargo de hogares en pandemia. Expresidenta de la magistratura niega extravío de expedientes. Piraí herido y en terapia. Ese es el río Piraí de Santa Cruz, ¿no? La razón de la paz. La reestructuración de San José durará tres años. En esta adicción a la vista, tras 18 años, otro juicio a Goni es posible en Estados Unidos. Becker, en 2003, igual, decían que iban a volar a planta de Sencata. Las empresas zombie afectan a la economía en Bolivia y el mundo. Añas defiende su mandato. Gobierno ratifica ilegalidad. Reactivación camélida ante los efectos del clima y la pandemia en sector apuesta por la ampliación del lato ganadero. La patria de Oruro. Necesidades en unidades educativas sigue siendo las mismas de 2019. Baños y estructuras en malas condiciones, falta de mobiliario, etc. son los problemas que preocupan a maestros y la comunidad educativa en general. Tres personas fallecen en Oruro a causa del COVID-19 y se detectan 66 nuevos contagios. Justo un día después del anuncio del carnaval de Oruro, ¿no? Más de 80 clásicos Volkswagen deleitaron a los aficionados. Conade, Divi, cívicos y opositores permanecen en estado de emergencia. Llega el último lote de segundas dosis de las vacunas Sputnik V, Sputnik B. Y en 2022 no hay clases presenciales. La brecha educativa crecerá aún más. Correo del Sur de Chukisaca. Chukisaca se baña de oro puro con su gran musculatura. Con trillizos y un mar de carencias. Dosis de refuerzo, el arma de la lucha contra el COVID-19. Prostitución y explotación en la Amazonía Paseña. Debate caldeado. Creen que el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional abre vía a nuevos recursos. Inmortalizan el salar en filme de DC Comics. Salar de Uyuni, ¿no? Aquí vemos a Superman y a la Mujer Maravilla. Congreso del Más Abortado con Escándalo. Esto en Tarija. En Potosí de Potosí no tenemos su portada física del día de hoy. Así es que, bueno, revisamos su página web. Tiene aquí la sesión en la que el Consejo Municipal de Silvia Manquiri. No son noticias del día de ayer. No han actualizado sus noticias en las últimas 24 horas. El país de Tarija toma ya poe que ganará Aurora para alejarse del descenso. Liberan a sujetos que fueron capturados tras robar en un auto. La oposición pide destituir al procurador Wilfredo Chávez. El barril de petróleo sube y dispara el precio del gas. Vivir en alquilero con los padres. Relatos de las jóvenes parejas en Tarija. Del Montes contra todos. A la batalla campal del Más. Planean recuperar las cubas prestadas a los estudiantes. Se prevén que el proceso de recuperación se aplique en la primera semana de diciembre porque a finales de noviembre terminarán las labores curriculares y quedará en un periodo para el reforzamiento. Llega nuevo el lote de segundas dosis de Sputnik V. Opinión de Cochabamba. Feria del libro. Arte boliviano cobra forma de libros objeto. Leap títulos revelan tradición boliviana de crítica literaria. El rojo que brilla en la verde. Entrevista a Moisés Villaruele. El joven volante de Díster que le hizo un gol a Paraguay. Cobose, hormigón se abre. Paso en el Alto y Guarnes. Dos ciudades pujantes del país. Siete dudas rodean deceso de María, joven madre que murió en una celda. Museo de la HOMS. Guardar estos de los primeros cochabambinos. Tomás Alafro, cocalera e hija de un benemérito. Patinaje con estilo rumbo a la selección de la competencia nacional. Participaron ocho clubes. Gobernación gestiona bolivianos 21, 29 millones para obras en 2022. Paquete de leyes busca el control de ganancias y deja lío por vigencia. Gobierno llama a consensuar ruta del tren sobre Río Rocha. Alcaldía B2 Riesgos. La palabra del Beni no tiene portada física el día de hoy. Y bueno, sus noticias también son de días anteriores. El día de Santa Cruz. Blooming recibe a Real Santa Cruz. 19.30 en el reinicio del torneo profesional. Áñez defiende su mandato y pide arse, 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 reflexión. Solidaridad. Los indígenas marchistas recibieron conchas y alimentos para contrarrestar las inclemencias del tiempo. 144.500 segundas dosis de Sputnik V llegaron este sábado al país. Venezuela ratifica acuerdo con la Unión Europea para observación electoral. Y bueno, esas son las noticias del día de hoy, domingo 17 de octubre de 2021, reflejadas en las portadas de los periódicos de Bolivia.